La educación ha de ir a donde va la vida. Con esta máxima martiana se desarrolla en el municipio de Medialuna el seminario de preparación con vista al curso escolar 2023-2024. Los debates centraron las opiniones en los elementos del trabajo metodológico, la superación y la investigación para potenciar la formación integral de los estudiantes desde las escuelas como centro de atención a los pioneros y jóvenes. Entre los temas abordados la concepción del trabajo político e ideológico como expresión más alta de la cultura al decir del líder histórico de la revolución cubana cuyo ideario es fuente permanente de consulta para la educación ciudadana. Nosotros en el trabajo político y ideológico mantenemos las premisas. Lo primero que tenemos que hacer con los profesores, con los maestros, con todos los trabajadores es lograr que conozcan esos documentos y constituye otro elemento para los planes de superación. ¿Qué tiene que dominar el maestro? ¿Cuál es lo que le competen de esos lineamientos al sector de la educación? Y dentro de ello la labor que yo realizo. Porque nosotros en la escuela tenemos instructores de arte que no solamente están involucrados en los lineamientos de educación, están involucrados en los lineamientos de cultura. Tenemos profesores de educación física que también tienen lineamientos ¿dónde? En el INDER. Los psicopedagogas en la política social de manera que hay que contextualizar. La ciencia, tecnología e innovación como sustento del trabajo metodológico y la superación con impacto en los resultados en el proceso docente educativo fue otro tema abordado por los participantes en este seminario de preparación en su mayoría directivos de los centros educativos locales. Por su parte Adrián Capote Viltre, director del sectorial de educación en este municipio de Medialuna, llamó a convertir el seminario en un espacio para aprender, debatir y dialogar sobre aspectos medulares del sector como la educación en valores, la formación laboral desde el principio estudio trabajo y las proyecciones de las comisiones que contribuyan a resolver las causas de los problemas identificados en cada nivel educativo. La lagartija con delantal si es cubana, entonces hasta montar esa obra, que fíjense, yo no digo que la bacalola transmite una enseñanza de una cultura extranjera, yo lo que digo es que lo primero que tenemos que promocionar, ¿qué es lo que es? Lo autóctono, lo cubano, aunque lo calzamos con un grupo de actividades que tocan, pero eso es un escenario que nosotros tenemos que estar revisando cotidianamente, la comparsa, la comparsa medialunera no suena como la comparsa santiaguera, no suena como la de manzanillo, ni como la de niquero, ni como la de guisa, esos compañeros que tocan a la comparsa son medialuneros, genuinamente medialuneras, entonces tenemos un grupo de cosas que tenemos que defender en el tema de la colonización cultural y estamos creyendo que eso es un tema vacío. El seminario concluirá este 30 de junio con las estrategias para el funcionamiento de la Comisión de Apoyo al Diagnóstico para la Educación Especial, proyecciones de trabajo para el ingreso a la educación superior en el curso escolar 2023-2024 y la estimulación a los mejores profesionales, entre otros aspectos que constituyen retos para el próximo periodo lectivo. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Granmense. Mariela Fernández para el Canal Cubano de Noticias.